Yo le tengo que agradecer mucho a Dios. Yo no asisto a ninguna iglesia, pero soy muy creyente a Dios, porque yo tengo que, aparte de seguir luchando para buscar justicia, también tengo que apoyar a mi señora, que está hecha bolsa, y después apoyar también a otra, a mi hija, a Antonella, que también la afectó mucho psicológicamente. Este día a mí me trae un montón de recuerdos, como si fuera hoy, pero al mismo tiempo me da toda la fuerza para seguir luchando y que se termine de hacer justicia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.